Supongo que te lo habrán dicho, pero bueno, me vuelvo a Buenos Aires. No sé por qué, pero siento que tengo que irme. Sé que te vas a calentar, pero por favor, papá, trata de no cabrearte. Me gusta Madrid, me gusta vivir contigo. No nos llevamos tan mal después de todo. Debo echar de menos, lo sé. No sé por qué, pero siento que tengo que irme. No sé qué es lo que me tira tanto, no sé qué es lo que extraño, no sé si extraño... En Madrid siento que no pertenezco, siento como que no es mi lugar. Me siento obligada a hacer algo, no sé el qué, para que la gente me acepte, para que la ciudad me acepte. Y siento que voy a tener que hacerlo muchas veces para conseguirlo. En Buenos Aires me siento aceptada. Siento que puedo estar ahí sin pensar en qué lugar estoy. La ciudad es mía, está dentro de mí. Yo estoy dentro de la ciudad. Sé que tengo un lugar, lo sé, y no tengo que hacer nada para conseguirlo. Parece una tontería, pero me siento protegida. Ya sé que es una cagada hacerlo así, papá, pero... A ti no te gustan nada las despedidas. Y pensaba que, si hablábamos, tratarías de convencerme para que me quedara. Y correría el riesgo de que me convencieras. Te voy a echar mucho de menos. Mejor de irme. Estoy cagada. Pero... No sé por qué, pero siento que tengo que hacerlo. Ya no soy una chica, ¿recuerdas? No sé qué carajo soy, pero solo sé que... Yo soy yo y tú eres tú. Y no podemos vivir la misma vida. Quiero saber si... Puedo hacerlo sola. Si tengo los huevos de hacerlo sola. Bueno. Ya terminó. El vuelo sale en una hora. Adiós. Adiós, papá.